La noticia es que prácticamente ya superamos los 8.500 tickets acá en Posadas y lo más importante que estamos en el 95%, o sea, más de 10.000 tickets de la entrega en el interior, porque las 63, Feia Franca, 11 y 12 hay acá en Posadas y la mayoría están en el interior, por eso estamos bastante bien con el retiro a través de los municipios, a través de las áreas sociales, los municipios, para retirar en el interior, que eso está muy bueno. ¿Es una ayuda al bolsillo? Sí, ¿no? Mucho. ¿Le va a alcanzar para toda la semana? Sí, no, más vale. Llevo bastante para Almella. ¿Para Almella? Uh, re bien, buenísimo. Muy lindo, gracias a Dios, muy lindo. Le agradecemos muchísimo al... Si vengo con el bono de 400, ¿qué puedo comprar? De todo. De todo un poco, depende, por ejemplo, la cebollita está a 10 pesos, el paquete de zanahoria está a 20, y así adhesivamente. Y la gente se... con todo, o sea... ¿Es una ayuda esta para el bolsillo? Y sí, más vale. ¿También vale? ¿También vale? Sí, con esta altura que estamos, mira. Tengo tres nietos, así que cuatro tengo para... para mantenerla y... y en el medio la mamá. Y en el medio la mamá. ¡Felicidades fúlidas! Y en el medio la mamá. ¡Felicidades fúlidas! ¡También vale!